Llegando, con todo el esfuerzo del mundo, la vemos quemada, mojada. Feliz, feliz, feliz. Gracias, gracias a la mate, gracias a los peregrinos, a los servidores y a todos. ¿Cómo fue la experiencia? Como todos los años, cada vez mejor. ¿Cómo fue la experiencia? Muy linda, muy emocionante. ¿Qué es lo que produce esa emoción? Llegar a la Virgen. ¿Pensaste en algún momento en abandonar, en dejar, bajo la lluvia, mucho calor también? Sí, me duele todo, ahora nomás, pero quiero llegar. ¿Cómo fue la experiencia? Muy linda. Una experiencia muy linda fue. ¿No la habían hecho algún año? Sí. El primer año. ¿Primer año que lo hacen? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te costó? ¿Costó? Sí. ¿Qué es lo que lleva, qué es lo que conmueve esta movilización? Creo que los jóvenes todos hoy en día, todos piensan que, no sé, no nos ven como el futuro que tenemos, pero nosotros sabemos que Jesús exigiste que está acá y queremos expresarlo, entonces demostramos que podemos ser. ¿Tiene un cálculo de cuántas personas hubo este año en esta edición? Bueno, siempre el cálculo es estimativo, pero nosotros, no, 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 es decir, este, no, más que el cálculo no nos interesa eso, los números, pueden ser 30.000 personas, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es la profunda fe que la gente desarrolla, ¿no?, a lo largo del camino. ¿Este año pidiendo por la paz? ¿Cómo? ¿Este año pidiendo por la paz? Este año hicimos por etapas, como todos los años, ¿no es cierto?, se lleva un programa, la peregrinación del pueblo siempre va con un programa, ¿no es cierto?, que se va cumpliendo puntualmente. El lema era caminar por la paz. Sí, caminar por la paz, ¿no es cierto?, ¿no?, bajo la luz de la fe, ¿no es cierto?, o a la luz de la fe, ¿no? Pero, bueno, más allá de todo eso, yo particularmente estoy, es decir, más que contento, porque todo esto se desarrolló con suma normalidad, a pesar de la lluvia, ¿no?, pero, bueno, eso no opaca, no opaca para nada, ¿no es cierto?, la alegría, la fe, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años que usted está en esta peregrinación como organizador? Y, bueno, 32 años son los que estamos peregrinando, un poco más, ¿no es cierto?, si vamos al caso de cuando empezamos a hablar del tema, ¿no?, o sea que bastante tiempo.